¿Qué tal? Bueno, directo al plexo para una respuesta, sí o no. ¿Debe renunciar el director de la Policía Nacional, sí o no? Yo no creo que deba renunciar, no me compete a mí tampoco decirlo. En todo caso, le compete decirlo... Bueno, ¿qué le compete si es congresista de la República? Por eso... El general Sarazano tiene una especie de chipote chillón, un escudo así de Batman, de Superman, que... porque lo que se dice... María, eso qué importancia... Déjame plantearle la... O sea, si nosotros estudiamos y vemos cómo ha evolucionado el presupuesto de los ministerios del interior y cómo se ha manejado... Ay, no, congresista, estamos hablando ahorita, por favor, nos vamos a remontar al comienzo de la República. Desde el año 2006 no se pasaba del 10 al 12%, ya nos olvidamos de la señora Macetti, ya nos olvidamos del señor Alba Castro, ya nos olvidamos del señor Cabanilla, que no se pudo comparar absolutamente a ningún equipo. Cuando se sepa realmente cómo ha recibido el gobierno el tema de la seguridad... Ya, casi dos años, el tema no puede ser cómo lo recibimos. Ah, es que en dos años vamos a resolver lo que no se hizo en 20. En la campaña prometieron menos. Yo te doy un solo dato. Durante el periodo 2010 y 2011, del periodo aprista, no se ejecutó más que el 8% del dinero asignado a la comisión. ¿Por qué regresan al pasado? ¿Usted cree que va a lograr algo regresando al pasado? Ah, entonces, Mariela, tú pretendes que el presidente de Ollanta... Hay una situación, hay un año y medio... Hay un señor que es reclamado por su... ¿Por qué invitamos al señor...? Yo te estoy diciendo... ¿Qué le parece...?